Hoy me acompañaron en un video emocionante porque acabo de recibir la nueva bordadora Brother BP1530L. Voy a abrirla junto con ustedes y enseñarles todos sus accesorios y hacer una pequeña demostración de alguno de sus bordados. Soy Vivi y bienvenidos a Casa Ojalá. Yo estoy chaparrita y la caja está grande, entonces de plano de puntitas para ir sacando todo. Instructivo, importante, pero ya saben que yo no soy de las que leen instructivo y aparte estas máquinas son tan amigables que siento que ni lo voy a necesitar. Dos aros o bastidores de bordado. Tiene tres. Más pues el cablecito, un hilo, hay una fundita, qué cool. Bueno, voy a sacar esto, accesorios, agujas. Voy a levantar esto en un banco y les enseño. Aquí está la máquina y su brazo para bordar, entonces voy a sacar todo para podérselos enseñar. Se me hizo muy padre el tamaño de la máquina. Siento que es casi casi como una máquina de coser. Lo único es que está un poquito más pesada, obviamente, por todo lo que viene preparada. Y bueno, vamos a armarla y empezar las demostraciones. Me gusta mucho la forma de estos bastidores. Este es un poquito más ovalado, este es más pequeño para bordados un poco más detallados y tiene sus reglitas para poder marcar justo en donde va tu diseño. Esto no saben, es una liviane poderlo tener. Y extras. Y el resto son los accesorios como las tijeritas para cortar el apliqué, para el hilo, agujas adicionales, descozadores, desarmadores y pues la fundita. Tiene una pantalla súper cool que podemos accesar con touch screen. Hacer los ajustes iniciales y nos vamos a iniciar algún bordado. ¡Qué emoción! Así se ve inicialmente la pantalla y ya tú eliges si quieres como más diseñitos, puedes hacer apliqué, monogramas y formas más simples. Entonces, por ejemplo, acá puedo seleccionar y más o menos qué estilo. Estoy fascinada que hace ojales porque luego hay telas que son muy complicadas de hacerles. Seleccionar este y luego ya nos vamos a las flechitas y puedes ver el resto de los diseños que tiene diseños incluidos muy, muy lindos. Puedes seleccionar lo que tú quieras y solita, solito, solita lo va a bordar. Estoy fascinada que tiene una catarina abejita. Definitivamente quiero hacer algo con esto. Esta mariposa está divina. Hoy tengo ganas de hacer algo con apliqué. El apliqué es cuando pones dos telas distintas, una tela arriba y la borda como si fuera un estilo de parche ya directamente. Vamos a hacer algo así. Voy a seleccionar una letra que esté sencillo. Vamos a hacer la letra A y vamos a irnos a este botoncito de acá. Aquí voy a irme hasta abajo, hasta el último color. Esto es para que puedas seleccionar el color que vas a bordar y sea mucho más fácil para ti. Nos vamos a ir hasta el final y los últimos tres íconos son los que vamos a usar para el apliqué. Vamos a seleccionar el primero, que es el material del apliqué. Vamos a OK. Ahora vamos a añadir igual una letra que esté igual. Hacemos lo mismo y vamos a seleccionar este, que es la posición del apliqué. Y van a quedar una empalmada arriba de la otra. Y vamos a añadir uno más. Nos vamos igual a la misma letra. Este es el icono del apliqué. Nos vamos a OK. Y fin de edición. Bordado. Aquí nos está mostrando que va a tardar un minuto en cada uno de estos bordados. Y en el segundo paso es donde vamos a poner la tela del apliqué. Vamos. Se enhebra muy fácil. Vamos a poner primero el hilo acá. Tiene que ser hilo especial para bordar. Vamos a llenar el carrete. Y vamos a aventar carrete para acá, como lo hacemos siempre con las máquinas. Seleccionamos el botón que tiene la flechita aquí para arriba, que es el botón de paro inicio. Y solito va a empezar a llenar el carrete. Selebra prácticamente como una máquina casera de costura. Es súper sencillo y esto es lo que las hace tan amigables. Vamos el hilo por acá. Sube. Que aquí lo único que hay que hacer es que el hilo entre a este ganchito. Pasamos al número siete. Bajamos la palanquita lateral en el número nueve. Y al bajarla, vamos a ir. El hilo solito entra a la aguja y ya no tienes que estar sufriendo. El hilo en la parte de abajo entra el carrete como en todas las máquinas y cerramos. Bajamos prensatelas. Una vez que se pone el botón de paro inicio en verde, podemos dar iniciar para que empiece a bordar. Ya dio la primera puntada y ahora vamos a agregar el material del apliqué. Tengo esta tela como de borrellito, Teddy. Y la voy a poner sobre lo que acaba de bordar. Ya sin entrar al bastidor, nada más lo ponemos así encima. Vamos a bajar prensatelas. Se prende el botón de paro inicio en verde y le damos iniciar. Así quedó. Y ahora con la tijera que viene incluida, vamos a cortar el exceso porque realmente lo que queremos es que nada más se asome este borrellito. Vamos a hacer ahora la costura final para que proteja súper bien toda la orilla del apliqué. Introducimos de nuevo. Bajamos prensatelas, botón de paro inicio y a empezar a bordar. ¡Gracias! 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 Esto es algo que puedo hacer con una bordadora que es tan simple de usar, que la puedo cargar y llevar a donde quiera. La puedo guardar debajo de mi mesa para que no estorbe en mi casa. Estoy realmente encantada con esta bordadora y porque creo que puede ser una excelente adición a tus equipos. Si es que estás emprendiendo un negocio en la costura, si quieres personalizar diseños desde tu casa. Imagínate las posibilidades que tienes. A mí definitivamente lo van a ver en mis videos, en mis tutoriales, pero quiero hacer esto en una sudadera, en una chaqueta con una frase. Y de esa manera voy a poder crear piezas únicas. Estoy segura que la vas a querer tener. Es una maravilla de bordadora. Borda súper fácil. Siento que luego este tipo de equipos son muy intimidantes y que te da nervio usarlo y te da nervio picarla. Esta nada más le picas y te empieza a bordar. No hay cómo darle la vuelta. Y algo que acabo de descubrir. Tiene Wi-Fi. Entonces después puedes pasar los diseños de tu computadora a que los borde. Tiene también puerto de USB para que puedas también pasar tus diseños por ahí. Es una maravilla. Muchas gracias por tu visita. Espera más videos y tutoriales de la Brother BP1530L. Muchas gracias a Brother por acompañarme en otra aventura de costura. Y espero verte en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!